en contacto con la colega Natalia Gili, que ofrece aquí su tiempo para compartir con nosotros y nosotras. Muy buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por llamarme, chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Natalia, queremos conocer un poco, bueno, en principio, recién brevemente decíamos lo que sucedió y lo que están siendo estas jornadas con testimonios muy duros, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un caso muy abordado mediáticamente, o sea que tampoco es que nos estamos enterando de algo que ya no supiéramos, pero dicho por sus propios protagonistas y en un contexto de juicio, donde hay un compromiso por la verdad al hablar, que es muy diferente al que puede tener cualquiera con medio de comunicación, todo va teniendo una, va tomando una densidad que la verdad es que es alarmante, es muy triste que haya ocurrido esto, pero al mismo tiempo entiendo que tiene que llevar a reflexionar, como bien lo plantearon los padres de Gabriel Mandagaray, reflexionar a las fuerzas de seguridad sobre el tipo de formación que se realiza y por qué se desvió, porque supuestamente esto no tenía que ser así, pero bueno, hubo situaciones que creo que eso va a ser lo interesante en el momento de los alegatos y en el momento de la decisión de los jueces, va a ser lo interesante de escuchar sobre apreciaciones sobre esto, ¿no? Si realmente se desviaron de lo que estaba previsto y, bueno, ¿y por qué? En este caso son cinco personas las que los cargos que están enfrentando son coautores de los delitos de homicidio culposo, abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí, exactamente, son tremendos hechos, tremendas imputaciones para los cinco en calidad de coautores, todos, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras, Maximiliano, cuatro, perdón, cuatro personas en este juicio, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras, Maximiliano Vitali Méndez y Alejandro Gattoni. De los cuatro, lo único que declaró hasta el momento fue Alejandro Gattoni, que es el coordinador, era el coordinador de estos talleres, de estos cursos, que estaba en el lugar un poco más alejado y, bueno, de alguna manera su defensa lo que quiere mostrar es que, bueno, que Gattoni no estaba encima y no tenía que estar encima del momento en el que ocurrió la muerte de Gabriel, en un contexto que claramente venía siendo abusivo desde el comienzo. Las vejaciones a las que fueron sometidos los policías que estaban entrenándose para ascender en su carrera, ¿no? O sea, dentro de la fuerza policial el COER es un grupo especial, de hecho, y hay que tener un entrenamiento particular, una preparación física y mental diferente al resto de la policía. Y, bueno, en ese contexto sufrieron vejaciones que, como uno piensa racionalmente, es ridículo. Por momentos parecía que estaban viviendo una película de ciencia ficción, ¿no? O una película de guerra. Porque, bueno, nos obligaban, como hemos conocido ya, nos obligaban a pintarse las caras con bosta, por ejemplo, que había sido claramente escupida con orina de alguno de los jefes. A uno de ellos le pusieron el pie encima al punto tal de fisurarle la espalda, la zona baja de la lumbar. Y, bueno, y en el caso de Gabriel, con quien uno de los, creo que también de los datos de este juicio, tiene que ver con el ensañamiento, con Gabriel, a quien Nahuel Cheo había señalado desde un principio como hijo de su familia, una familia policial, tanto su mamá como Jesús Mandagaray, que era jefe de la regional primera en el momento en que ocurrió esto. Y, bueno, su mamá, Adriana Fabi, jefa de otra regional de la provincia, del Valle Medio. Y, bueno, y toda su hermana, incluso, integrante de la fuerza, una familia de historia policial y con un ensañamiento particular hacia su persona. Y, bueno, sometiéndolos a todos a esto de meterse al agua cuando se supone que no debían hacer ese tipo de entrenamientos, con borcegos, con ropa, con armas, colgando, ¿no?, agarrándose un tronco, llevándolos al punto tal de que no hicieran pie en un día donde el clima indicaba que no tenían que estar haciendo eso sin ningún tipo de resguardo, no tenían comunicación en el lugar, les fue difícil una vez que ocurrió el hecho, no podían comunicarse para pedir ayuda. Este es un dato, en qué cabeza cabe lo que hicieron realmente. No tenían asistencia médica, no había profesionales guardavidas mirando lo que estuvieran haciendo, no había nada, nada de lo que uno cree que es más que obvio que tendría que haber ocurrido, nada de eso pasó. Natalia, bueno, pensando esto que planteabas al principio, ¿no?, que decía la familia respecto de replantearse, ¿no?, cómo es la formación en las fuerzas, no puede evitar el paralelismo con lo que fue el caso del soldado Carrasco, ¿no?, por allá por los 90, que fue el caso que tras su muerte dio con el fin del servicio militar obligatorio, ¿no?, y estas cosas que a veces aparecen como excepciones, quizás son más regla de lo que parece. Claro, bueno, en este juicio no se está discutiendo eso, se está discutiendo, bueno, si efectivamente cumplieron, o en parte sí, ¿no?, porque lo que tiene que quedar en evidencia, si cumplieron, si esto estaba previsto, la manera en la que se hizo, si es habitual que esto ocurra, y si no lo cumplieron, ¿por qué?, ¿no?, que es lo que introducíamos la nota hablando. La verdad es que sí, el paralelismo se cae solo, ¿no?, con el caso del soldado Carrasco, y lo que llevó, bueno, a dar ese paso tan grande para nuestro país que es sacar la colimba obligatoria, ¿no?, del servicio militar obligatorio. En este caso entiendo que esperamos, ¿no?, que genere algún cambio hacia adentro de las fuerzas, también en cómo se miran a sí mismos, ¿no?, porque realmente este desprecio que ejercieron un grupo de formadores hacia los efectivos es el desprecio también que hemos visto que ejercen los efectivos hacia los jóvenes o hacia la población que es vulnerable en un momento en el que, bueno, son abordados o para pedir documentos o por cualquier operativo que estén realizando, ¿no? Entonces, hemos visto casos, ya sobran los casos, no tengo ni qué mencionarlos, entonces me parece que también debería llevar a pensar en eso. Natalia, bueno, esta es la tercera jornada, ¿cómo continúa en los próximos días? Bueno, mañana está previsto que es la última jornada de declaraciones. Entiendo que está previsto que declare Osvaldo Tellería, entiendo que va a declarar. Es el jefe de la policía, mucha gente lo señaló, le pidieron la renuncia, consideran que es responsable. Fue la persona que llamó a Adriana Fabi para avisarle que tenía que venir a Viedma y, sin decirle exactamente lo que había pasado, le sugirió que no condujera a ella, que la llevara a alguien. Era el jefe de la policía, estuvo en el inicio de la apertura de la formación como autoridad policial. Bueno, vamos a ver qué declara mañana, qué posición toman tanto las defensas como, que son varias, como la parte querellante y la fiscalía. Y bueno, pues habrá también ahí previstos 12 declaraciones y dentro de esas 12, el final sería para los tres imputados que todavía no declararon, que son Marcelo Contreras, Maximiliano Vitali Méndez y Alfredo Nahuelcheo. Hasta ahora no hay cambio en esto, así que es probable que mañana cada uno se exprese al finalizar las jornadas de testimonio del juicio. Y tal vez vuelva a hablar Gattoni, Alejandro Gattoni, que dijo que había dado como su primera declaración y que pensaba volver a hablar, pero no está en el listado, pero tal vez vuelva a pedir el uso de la palabra. Así que bueno, es una jornada interesante, la de mañana, y luego vienen los alegatos de cierre, alegatos de clausura, antes de que los jueces definan por la culpabilidad o la inocencia de los imputados, y luego se definirá la pena. Bien, bueno, queremos agradecerte muchísimo, Natalia, por estos minutos y bueno, por traernos los detalles de lo que han sido estas, en principio, tres jornadas y obviamente de lo que ha sido este caso en general. Gracias a ustedes, chicos, estamos en contacto y bueno, que tengan buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como decía, escuchábamos recién, la verdad, un hecho muy lamentable que llega a repensar muchas cosas, más allá de la responsabilidad de estas cuatro personas, en este caso en particular, como que abre muchas puertas en cuanto a lo que tiene que ver con la formación y también esto último que decía Natalia también, cómo se ve la fuerza a sí misma, qué hace la fuerza consigo a sí misma y también para afuera. Hacia afuera, que es algo que se ve cotidianamente, como decía Natalia, y bueno, es algo a replantear, no a nivel social, más allá del caso en particular, un debate realmente necesario. Bueno, la semana que viene estarán los alegatos y veremos después cuál es el veredicto de los jueces. Estamos llegando al final de este encuentro informativo. Exactamente, estamos llegando al final, así que vamos a ver cómo está el clima en este momento. Y bueno, también como...